Hace frío en esta habitación, está lloviendo afuera No queda nadie en ningún callejón, parece una ciudad desierta Se ha destemplado mi corazón porque tú no estás conmigo Quisiera escapar de esta prisión, montar al tren del olvido Decías que tú eras un juego, decías que eras eterno Pero en tus ojos ha llovido tanto, que se han cansado de esperar Y ahora sufro mirándote matar Ahora sufro mirándote matar Dos años curan algunas heridas, dos meses borran sus huellas Hay días para sufrir recaídas y horas para estar sin ella Y aunque haga frío en mi habitación, y aunque esté lloviendo afuera Y nada parezca tener solución, sigo tocando madera Decías que todo era un juego, decías que nadie es tu dueño Pero en tus ojos ha llovido tanto, que se han cansado de esperar Y ahora sufro mirándote matar Oh, ahora sufro mirándote matar Oh, ahora sufro mirándote matar Mirándote matar Mirándote matar S MD El momento de matar 1989